Comienza con el centro de la ciudad de Ica, visitando la iglesia del señor de Lure, la iglesia principal de la ciudad, que tiene dos salidas al año similares a las del señor de los milagros en la ciudad de Lure. Ahora, después de eso vamos a hacer una cata de dulces, de chocoteca, de tecas, y de dulces y quellos que proveen la ciudad. Luego vamos a salir, y vamos a ir a otro distrito llamado Cachiche, en donde vamos a conocer la historia de la bruja de Cachiche. En Cachiche vamos a conocer dos lugares, la palmera de Siete Cabezas y la plaza de la bruja. Luego vamos a hacer una parada en otro distrito llamado Los Aquijes, en el cual es un distrito netamente pitivinícola, y también donde vamos a almorzar comida criolla. Vamos a ir a realizar nuestro almuerzo y también nuestra cata de vinos, piscos y cremitas de pincel. Y luego nos vamos ya hacia Huacachín. Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego...